Buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espíritu del Viajero. Les quiero mostrar el humilde desayuno... 40 centímetros de este completo, acá en Chile le decimos completo, que es un... ¿cómo le llaman? ¿Hock Dog? Perro caliente o algo así, en otros países. ¿Qué trae este? La vienesa que viene en el centro o abajo, después viene tomate, después viene palta, y después viene mayonesa casera. Este video se lo hacemos con mucho cariño a todos los que están fuera de Chile. El mar se está en Hong Kong. Allá, echa de menos los completos, creo yo. ¿Ya? Así que, para que le muestre a sus colegas allá en Hong Kong. Yo lo voy a partir por la mitad, lo vamos a compartir acá con mi... Con mi compita. Pero esto está genial. ¿Cuánto vale esto? 2.500 pesos chilenos son 3 dólares. 3 dólares. Pero es mucho para una persona, creo yo. ¡Uh! Así que que todos tengan un buen desayuno. Les deseamos desde Chile a todos ustedes. ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!